un saludo mis amigos de youtube muchas gracias por ver mis vídeos ahora me encuentro en la república del ecuador viviendo una experiencia una aventura con la iglesia y hemos salido los seminaristas del arquidiócesis de guayaquil a un tour a un paseo en este feriado hoy solenidad de todos los santos estamos con la señora nos dice su nombre por favor un hermoso lugar así que bueno es una experiencia digo todo es un regalo de dios así que si alguna vez quieras venir a ecuador no se te olvide nos recuerda el lugar cascada de copalillo provincia casi ni se ve por el clima es un clima muy agradable muy bueno y sobre todo podemos contemplar la creación de dios el regalo maravilloso que dios nos ha dado para que disfrutemos lo administremos no lo destruyamos muchas gracias y bendiciones no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video